hey qué tal compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo de night online básicamente no iba a ser este vídeo pero de alguna manera hay que aclarar ciertos puntos porque al final se puede malinterpretar las palabras y que mejor evitar problemas que es lo que ha pasado bueno ya hablamos de clan y todo eso de manera muy general sé que hubiera especificado en ciertos puntos hubiera sido más claro pero bueno ya sé que ningún mensaje que tú digas se va a entender al 100% cada uno lo va a entender según su perspectiva según su experiencia etcétera 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 pero bueno si hay algo que aclarar por favor déjenmelo ahí y yo contento en aclararlo básicamente hago este vídeo porque qué es lo que ha pasado subí el vídeo genial pero me comentaron esto aquí antes de llegar a matar a los monstruos me comentaron allá tampoco creo que lo quieran después de lo que nos contó de ellos perdón que se me dé lengua la traba porque me dice que piensa que de repente me voy a pasar humano pero no me pasa humano no voy a pasar humano porque es mucho costo o sea la inversión para pasarse humano es muy alta entonces comprarse pergamino y todo eso entonces no 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 lo haría no lo pero ese comentario de alguna manera se puede malinterpretar se puede pues cada uno puede tomarlo según su experiencia y sé que puede llegar a algo más allá a un problema entonces quiero ser claro aquí y decirte que yo todo lo que he pensado o sea yo he estado un clan humano yo estaba un gran humano estaba en el clan night of perú el cual ya ha hablado y siempre ha hablado en los vídeos y yo me retiré de ese clan básicamente porque el líder que en ese momento era bueno sigue siendo jonathan era muy estricto muy estricto por ejemplo para hacer level pues pedía genio pedía el martillo pedía que solamente se cogiera ítems de seguir para allá a la hora de conexión que deberías aplazar tu tiempo etcétera muy estricto lo cual es espectacular y he hablado en otros vídeos y expresado mi admiración porque al final obtienen resultados tú ves los miembros los ex miembros de de en años perú y ya tienen esa costumbre y ahorita están lidiando y ha hablado sobre guardia imperial que son varios bienes a varios miembros de guardia imperial han venido de en años pero y ahorita están lidiando casi la mayoría son ochenta y tres seis a más lo cual no hay muchos ochenta y tres seis a más en latinos lado orco hay muy poquitos contaditos pero allá siguen armándose siguen leviando y es la consecuencia de detener disciplina y de esforzarse no es la consecuencia no hay de otra no hay de otra y expresado mi admiración en otros vídeos ustedes pueden verlo todo está registrado etcétera 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 y básicamente por eso me retire y está ahí está ahí luego de otro clan que haya estado no ha estado en lado humano cuando me pasé aquí he tenido mucho cuidado en decir algunas veces se me salía alguna que otra cosa pero era básicamente en relación a lo que te estoy diciendo ahora muy estrictos que no se podía hacer de alguna manera salir de ese de ese contexto de esa linealidad de hacer todo esto es todo incluso a veces no me agregan a los partes entonces yo di un paso atrás aparte hay otros compañeros que también se retiraron por algunas razones parecía no es nada malo no es nada más allá de él de disciplina y básicamente yo no soy una persona muy disciplina entonces no va conmigo y por eso me retiré y eso y eso creo yo no es andar mal de los humanos o del clan que estaba antes de pasarme a orco luego pues he estado en en secret will y básicamente di mi opinión sobre en general todos los clanes son parecidos porque al final pues uno se cree se siente se siente bien porque es lo normal se siente bien no hay diferencias exageradas aunque me he dado cuenta de algo me ha dado cuenta de algo y por eso vas a ver que yo estoy en otro clan porque esos días que no estaba con plan pues me ha dado party el líder de este clan que es o frac me ha dado el partido estado conversando pues con si free con diferentes personajes de este clan en el party sin que yo esté en el clan y realmente realmente llegamos a hablar de del de un personaje de un personaje en en el co que por equis razones pues como que sea sea desvalorado por equis razones se ha desvalorado pero al final o sea no hablamos de eso no hablamos de eso solamente que esta persona este personaje tiene más ambiciones y de alguna manera se ha salido de un clan para buscar un clan mucho mejor y al final terminamos la conversación diciendo que este jugador es una muy buena persona es una muy buena persona entonces yo hace tiempo no escuchaba a alguien hablar así es muy buena persona hace mucho tiempo y ya pues de acá puede sacar muchas conclusiones y eso me hizo sentir pues bien dije me dije a mí mismo guau cosa que mentalidad tan tranquila tan positiva tan buena y eso es lo que busco si o no eso es lo que busco al final estar tranquilo estar libre que la gente motive que sea un entorno familiar que sea un entorno donde se cuide las palabras y todo eso claro también también me gusta no no voy a hacer acá un poco hipócrita también me gusta un poquito el morbo un poquito que se salga un poquito las cosas de control obviamente pero la otra parte me agrada muchísimo estar tranquilo y tú lo puedes ver en todos los vídeos en todos los vídeos que ha subido oye que tony es una persona espectacular es tremendo sabe jugar demasiado etcétera etcétera oye que chesu sabe jugar con un mago está con ice oye que daguero oye que sí free oye que caos me da muy buena información muy bien siempre he hablado así siempre me expresado a las personas porque realmente lo percibo así entonces acá no van a decir que he comenzado a hablar de los humanos que ha hablado mal que he dicho diferentes cosas etcétera etcétera o al menos este mensaje o este comentario que me han dicho quiere expresar eso no quiere expresar eso y desde ya no te voy a decir si es que se han sentido ofendidos ni nada desde ya si he ofendido si realmente esté ofendido a algún humano o alguien de algún personaje de áreas o de otro servidor por favor dígamelo por favor dígamelo sé que al final siempre se me sale una que otra cosa y que realmente puedo llegar a ofender a otra persona a otro jugador etcétera entonces de repente no me ha dado cuenta y por favor dígamelo o de repente si lo he hecho y pensé que no pero si he ofendido no estoy diciendo que se hayan sentido ofendido nada si realmente les he ofendido dígamelo yo no tengo ningún problema en pedir disculpas y por ejemplo aprovecho este vídeo para pedir disculpas a la lópeca que me salió un comentario por ahí y disculpas porque al final pues creo una mala percepción de este jugador así que si la lópeca vez este vídeo muy perdón y discúlpame discúlpame por algunas expresiones etcétera etcétera ahí sí me puede disculpar estamos hablando en la mañana y me dijo sol esto que dijiste me ha ofendido por favor corrígelo y todo eso entonces aquí estoy pidiendo disculpas a través del vídeo y listo si he hablado si he hablado mal de alguien si he hablado mal de alguien puede ser de amigo y porque al final pues los mensajes están todas las pruebas ahí están como 34 vídeos están las pruebas si es que ha hablado mal de alguien es amigo y si amigo y pues realmente lo he ofendido y si se siente muy ofendido por mis palabras porque realmente fueron como con esa intención que me lo diga yo contento puedo pedir disculpas y llevar las cosas bien en calma no hay ningún problema ustedes ven mi contenido saben cómo soy yo expreso todo lo que veo todo lo que pienso y al final por eso hoy día me invitó me dio la invitación el líder ese clan que es o frac a pesar de que ya vio mi historial de los vídeos sabe quién soy saben que lo que busco me ha enviado la solicitud formal no y ya sabe qué es lo que busco libertad de estar tranquilo de qué manera hacer los vídeos si puedo no conecto una semana si puedo estoy ahí buscando level etcétera 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 y lo encontrado pues este plan igual por ejemplo aquí acá me comentó que puedo ser o me identifica como un jumper me identifica como un jumper y básicamente como que le daba el significado de que soy una persona que pasó de grupo en grupo y de realmente me siento identificado con esto y me veo en mi historia y he pasado de grupo en grupo de grupo en grupo y de grupo en grupo he aprendido mucho sí 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 porque al final pues esa es la idea de pasar pasar de diferentes grupos aprender a aprender a aprender y aprender y me identificado y muchas gracias por el comentario muchas gracias muchas gracias eso sí me aporta y me aporta muchísimo otra persona que he llegado a ofender creo que una vez alguien me comentó sobre un vídeo de cómo configurar el laureate y le respondí mal porque sinceramente me sentía mal en ese momento fue un gran error no me acuerdo si le pedí disculpas no me acuerdo cómo se llamaba pero si le respondí mal le dije tu convenio tu comentario no me aporta por favor asegúrate fíjate lo que estás diciendo etcétera etcétera y si de eso sí sí me arrepiento no me acuerdo si no daría el nombre y para pedir disculpas pero sí 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 aún ve mis vídeos y sabes que eres tú por favor perdóname discúlpame y listo compañeros entonces creo que bien aquí me han dicho que tengo que ver a quien debufea el el pries mira acá hay un mago ayer murió total no han dicho nada de de a uy estaba muy abajo bueno al final ya hemos ahorrado tiempo no pero que le han quiseado aunque hay magos creo que sí lo han quiseado creo que sí lo han quise pero bueno al final nos hemos ahorrado mucho tiempo no hemos perdido no importa y listo compañeros creo que básicamente eso es lo que te quería decir si realmente te ofendido dímelo manda un pm manda un mensaje está el correo está el facebook está el instagram está incluso he creado un tick tock y ha subido un primer vídeo no estoy bailando ni nada de eso si no pueden ser memes y también puede ser mucha información por ejemplo la información de cómo sellar tus ítems se puede dar muy bien en el tick tock y solamente te dura pues 30 segundos y te ahorras pues mucho tiempo en ver el vídeo completo no te digo pum 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 y listo así que compañeros si ofendido a alguien no sé si se ha sentido ofendido si realmente ofendió a alguien por día me lo normal no hay ningún problema en pedir disculpas y listos a quien que no se malinterprete esto yo todo lo que pienso lo he dicho en los vídeos saben cómo me expresó saben cómo soy si es que en ares bueno en ares casi básicamente todo se conoce entonces también me conocen a mí hemos compartido diferentes cosas y si soy una persona pues que comenta mal que habla mal por favor díganmelo porque si hay personas y sé y ustedes saben que hay personas que si hablan mal que están detrás que siempre tiran basura tiran porquería y se encargan de pues dividir diferentes grupos diferentes personas y eso ustedes lo saben los de ares lo saben e incluso e incluso he hablado con diferentes personas de otros servidores y me han dicho que se repite este mismo problema en otros servidores hay polémicas entre los clanes entre los parties entre el pk entre el mismo servidor entre servidores y otros servidores servidores privados y servidores originales hay mucho problema hay mucha polémica y de alguna manera me quiero meter en ello pero no solamente como ah bueno mira este fulanito dijo tal hay este le respondió tal así como peluchín no sino que basarme en hechos basarme en psicología en libros y decirte por qué estas personas actúan así ya creo que voy a preparar un vídeo esto ya lo hecho en facebook pero me gustaría entrar a insertar este tema en nadie online sobre la ley del espejo sobre las críticas autoestima como identificarlas como contrarrestar y todo eso sería espectacular porque si hay personas así en el juego es todo un mundo todo mundo y si lo sigo viendo entonces dejame tu comentario aquí tú me conoces te he dicho muchas cosas te he convertido en muchas cosas y realmente puedes ver la constante puedes verla constante si realmente fingiera y si realmente hablara mal de todas las personas pues ustedes serían los primeros en identificarlo y decirlo así que eso es lo que pensaba los humanos eso es lo que pensé del clan los humanos lo he dicho eso es lo que pienso del clan en el que estado y listo compañeros básicamente no iba a ser este vídeo pero creo que es mejor responderlos porque se sigue la murmuración detrás y todo eso y creo que no lleva a ningún a ninguna parte ustedes los deares saben quiénes son siempre el grupito que a la mal que está detrás que se encarga de vivir y si estoy en ellos pues díganmelo si ustedes creen que soy en ellos o si tienen pruebas de que yo estoy en ellos yo lo he expresado siempre todo lo humano y bueno creo que esto sea repetir y repetir y repetir y ya compañeros muchas gracias muchas gracias por siempre aportar en mi canal por los likes por los comentarios por los agradecimientos realmente a veces no sé cómo reaccionar pero muchas gracias muchas gracias muchas gracias agradecimiento es lo que puedo entregarles a ustedes y más contenido información información sobre psicología sobre comportamiento sobre comunicación un poquito youtube un poquito de negocio economía en el juego etcétera etcétera creo que es muy importante conocerlo en el juego así que compañeros a seguir adelante así que los quiero mucho y cuídense adiós